Yo estaré en ti, porque aunque vengan las tribulaciones, te confiando estaré en ti Porque de polvo de donde yo esté, ahí me levantarás Porque de polvo de donde yo esté, ahí me levantarás Y aunque digan que no lo estoy, que por fuera yo te buscaré Y aunque no es fácil, perseveraré, sé que al final contigo reinaré Y aunque digan que no lo estoy, que por fuera yo te buscaré Y aunque no es fácil, perseveraré, sé que al final contigo reinaré 2015, we are going in clean, I hope that you understand exactly what I mean For the teen and for the youth, come on and come through I got love for Jesus Christ, yeah that one ain't new We gon' make it, we gon' make it, and then rappers straight shake it We gon' make it happen, go and get it clapping Jesus Christ, all up in my life, and that's right I am walkin' into life, no more darkness, and that's right